Buenas noches. Gracias por venir. Habían unos cuantos de ustedes quienes preguntaron acerca de varias cosas prácticas, cosas como las hojas de trabajo de la semana pasada. Yo creo que tenemos algunas, pero quería dejarles saber que estamos tratando de mejorar mientras que avanzamos en esto. Así que ahora tenemos un enlace de internet, lo que significa que usted no tiene que ir a la página o a la aplicación, aunque estas cosas están ahí y puede encontrar la información acerca de Kairos ahí. Usted simplemente puede escribir en una búsqueda de Google FaithBridge Kairos y eso va a sacar toda la información delante de usted. Todas las clases están ahí y las notas, de hecho, están siendo adjuntas a eso, de modo que usted puede ver también las hojas de trabajo. Esas son las cosas prácticas. Empecemos con una oración. Dios, estoy tan agradecida de que tú siempre te presentas para enseñarnos cuando tenemos corazones que quieren aprender. Y te doy gracias por esta noche. Te doy gracias de que podemos saber de que tú siempre, estás obrando en nosotros, mostrándonos cosas, enseñándonos cosas, formándonos más en las personas que tú quieres que nosotros seamos más como Cristo. Así que te damos gracias Dios por otra oportunidad esta noche de estar contigo en tu presencia y permitirte entrar a ese espacio en nuestros corazones que necesita escuchar de ti. Señor, yo oro de que tú evites de que nos distraigamos de cualquier manera. Ayúdanos a aprender las verdades que tú tienes para nosotros. Sí, Dios, yo oro de que tú estés conmigo y que me ayudes a recordar todo lo que he preparado y permitir que tú hables a través de mí esta noche. Oramos de que tú bendigas el tiempo que tenemos juntos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. El robo de identidad es muy común en estos días. Solía ser que las personas robaban tu dinero y tus cosas. En estos días, ahora, roban tu nombre de modo que puedan robar tu dinero y tus cosas. El otro día yo leí que en los Estados Unidos, cada dos segundos, la identidad de alguna persona es robada. Si alguna vez a usted le han robado su identidad o conoce usted a alguien que le han robado su identidad, usted sabe que es una inconveniencia enorme. Puede requerir semanas o meses el poder organizar y resolverlo y prácticamente restablecer su buen nombre, porque alguien invadió su privacidad y robó su identidad. Esta noche nosotros vamos a ver un robo de identidad, pero de un género diferente. Esto es un robo de identidad perpetuado por alguien que le ha estado haciendo esto más que cualquier otra persona. Él es un maestro en esto. Nadie está excepto. Todos somos blancos y él causa mucho daño cuando él roba nuestra identidad. Y por supuesto, estamos hablando acerca de Satanás. Piensa acerca del príncipe William. El hecho de que él es parte de la familia real, que nació para ser el rey del reino de Inglaterra, heredero del trono. ¿Usted piensa que eso influye en su opinión de sí mismo? Por supuesto que sí. ¿Quién nacimos a ser nosotros? ¿A qué familia le pertenecemos? ¿Y cómo eso influye en nuestra identidad? En 2 Corintios, Dios dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas. Y en Gálatas, Pablo dice, en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios a través de Dios a través de la fe. Y hay muchos versos de la Biblia que nos dicen esta verdad, que nosotros nacimos personas nuevas a la familia de Cristo, que somos sus hijos e hijas y que somos nueva creación. Así que somos realeza y esa es nuestra identidad. Me gustaría que nosotros leyeramos de Mateo capítulo 3, verso 16. Esta es la historia cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán y Jesús va a él para ser bautizado. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Jesús acababa de ser bautizado y Dios dice, mientras que él sale del agua, este es mi hijo amado. Muchas veces me he preguntado si sonaba como el reverendo T.D. Jakes con esta voz grande y poderosa, o solo fue un poquito más como Morgan Freeman. De cualquier modo, no importa cómo sonaba su voz, la verdad es que no solamente fue Jesús quien escuchó esto. Todos los demás que estaban ahí debieron de haberlo escuchado, porque ellos le dijeron a Mateo y Mateo lo escribió, de modo que nosotros podamos leer acerca de esto. Así que las personas escucharon de que Dios dijo, este es mi hijo amado. Luego en el capítulo 4 vemos de que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador vino y le dijo a él, sí, tú eres el hijo de Dios. Por supuesto, Jesús le responde de las Escrituras. Y más adelante, el diablo intentó de nuevo. Él lo lleva al pináculo del templo y le dice, sí, tú eres el hijo de Dios. Y trata de tentarlo de nuevo. A través de los años, yo he escuchado muchas enseñanzas acerca de este tema, y usted probablemente también escuchó algunos sermones acerca de esto también. Y esto es lo que yo entendía, que lo que nosotros teníamos que aprender de esto es que cuando nosotros seamos tentados, lo que sucederá porque Satanás está tentando a Jesús aquí, nosotros tenemos que recorrer a nuestro conocimiento de Dios y de las Escrituras, y de esa manera vamos a poder permanecer firmes en la verdad y vamos a poder resistir al enemigo. Pero cuando yo fui a Kairos, yo aprendí una cosa extra. Lo que estaba sucediendo aquí es que Satanás le dice a Jesús, sí, tú eres el hijo de Dios. Él está poniendo en duda la identidad de Jesús. Él sabía que este era Jesús. Y aún así, él tiene la audacia dos veces de decirle a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, entonces, pruébamelo. Si Satanás está preparado a dudar la identidad de Jesús, cara a cara con Jesús, ¿cuánto más él va a hacernos eso a nosotros? No solamente él lo hace, sino que él es persistente en hacerlo. Y de la misma manera en que Jesús no tuvo que probarle al enemigo, quien él era, nosotros no tenemos que probarle al demonio que nosotros somos hijos e hijas de Dios y que esa es nuestra identidad. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo. La Biblia dice que el enemigo es un ladrón, que él viene a nosotros de todas maneras y tiene diferentes estrategias de tratar de robar nuestra identidad. Y esta noche vamos a hablar principalmente de cuatro de esas estrategias. En la conferencia de Kairos hablamos acerca de estas cosas de una manera más profunda, pero esta noche simplemente vamos a repasarlas. La primera manera en que Satanás trata de robar nuestra identidad se llama heridas del alma, cosas que nos han lastimado emocionalmente. Yo sé que usted ha escuchado el dicho, el tiempo sana todo. Eso no es verdad. El tiempo no sana cualquier cosa o lo sana todo. Lo único que sucede al pasar del tiempo es que nosotros aprendemos de alguna manera a vivir con esa herida y ese dolor que sentíamos. La Biblia dice que Jesús vino a sanar nuestros cuerpos y nuestras almas. Él vino a liberarnos de las consecuencias del pecado y de la influencia del enemigo y quitar nuestro dolor físico y emocional. Pero uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que somos tan buenos al pretender que no nos duele. Cubrimos nuestras luchas. Nosotros le ponemos una máscara a nuestro dolor también de que a veces ni siquiera nosotros somos capaces de abrirnos en la presencia de Jesús, quien es el único quien puede sanarnos. Nos hemos condicionado nosotros mismos a estar bien. Cuando alguien pasa junto a usted y le pregunta ¿cómo estás? Uno dice estoy bien. El otro día estaba caminando en el pasillo y le pregunté a alguien cómo estaba y ellos dijeron bien y me di cuenta que yo había caminado cinco pasos lejos de esa persona antes de que yo escuchara la respuesta a la pregunta que yo les había hecho a ellos y ellos me dijeron que estaban bien. Las personas no se imaginarían el decir no, no estoy bien. Estoy luchando. Mi corazón está quebrantándose. Por favor, ayúdenme. Y honestamente, si lo hicieran, yo no sé si nosotros los escucháramos porque yo ya estaba cinco pasos lejos de esa persona antes de que ellos respondieran y si los escucháramos no sé si nosotros habríamos que decirle a ellos. Yo no estoy sugeriendo que cada vez que alguien le pregunta a usted cómo está usted le diga todos sus problemas a esa persona. Pero lo que estoy sugeriendo es que cuando Dios le pregunte a usted ¿cómo está usted? De que usted le diga a él todos sus problemas. En un auditorio de este tamaño hay muchos tipos de dolores, muchas personas lastimadas. Y si tuviéramos que formar un círculo y empezáramos a contar nuestras historias personales, usaríamos muchísimas cajas de Kleenex. Pero no entre en pánico no vamos a hacer eso. El punto que estoy tratando de hacer es que hay muchas cosas que nos lastiman de muchas maneras pero ese dolor ese evento esas palabras que nos lastiman no son usualmente el problema. Déjeme explicarle a usted. Yo no quiero disminuir lo que nosotros sentimos cuando sentimos dolor. No quiero disminuir cualquier evento doloroso que usted haya experimentado, cosas que le hayan causado daño pero el daño permanente no es causado por el evento doloroso. El dolor permanente es causado cuando nosotros adjuntamos un juicio a ese evento. el enemigo viene y él nos dice cómo debemos de interpretar una cierta cosa que nos acaba de suceder. Supongamos que alguien fue molestado sexualmente cuando era niño en vez de pensar esto es incorrecto y ningún adulto tiene el derecho de tratarme de esta manera mucho menos alguien quien se supone que debe de protegerme. lo que este niño puede empezar a pensar es yo me merezco esto yo estoy sucio de alguna manera esto es mi culpa yo estoy dañado ahora estos son los tipos de mentiras que el enemigo quiere que nosotros creamos y qué tan difícil cree usted que será para alguien quien ha experimentado algún evento traumático como ese el poder avanzar en la vida y tener relaciones normales y saludables con las personas el enemigo toma nuestras heridas profundas que son muy reales pero él nos lleva a un lugar donde nosotros estamos estancados y esa cosa que nos lastimó originalmente continúa lastimándonos mucho más allá de cuando el evento original sucedió muchas veces cosas de las cuales ya nos habíamos olvidado van a continuar lastimándonos mi esposo Peter es un entusiasta de los vehículos desde que yo lo he conocido él ha reconstruido carros antiguos y motocicletas antiguas así que cuando éramos novios y no teníamos niños aún yo solía trabajar en nuestros vehículos con él y no quiero decir que yo solamente le llevaba los sándwiches y los frescos no yo desarmaba los motores yo reconstruía los motores aprendí a tapizar los asientos yo pintaba los carros yo navegué en rallies y aún fui en un rally de motocicletas también una chica tiene que hacer lo que una chica tiene que hacer así que yo aprendí muchas cosas en los últimos 32 años acerca de carros y motocicletas pero una cosa interesante que aprendí que realmente no tiene una relación a los carros específicamente es acerca del poder del óxido usted sabe que el acero es predispuesto al óxido si hay una superficie de acero que se deja sin ser cubierta o tratada eventualmente va a recibir algo de óxido yo aprendí con Peter que cuando uno de sus vehículos es rayado o algo está dañado y expone un pedazo del acero abajo de la pintura si uno no lo trata ese pequeño pedazo de acero expuesto va a empezar a oxidarse y si se deja va a crecer más y más y más también he visto que si usted solamente toma un poco de pintura y lo cubre porque tiene que verse bien eso no hace que el óxido se vaya el óxido continúa creciendo y eventualmente gana va a hacer erupción se va a hacer una burbuja en la pintura y se va a estallar y ahora usted va a tener un pedazo de metal que esencialmente ha sido destruido también he aprendido de Peter que de hecho es una cosa muy fácil de arreglar si él ve algo que está oxidándose un pedazo de óxido él va a aplicar un antioxidante luego pinta sobre ello y esa es la solución del problema ahora nuestras almas se parecen un poquito al acero de esta manera el acero se oxida fácilmente nuestras almas se lastiman fácilmente y si esa herida se trata rápidamente y correctamente esa será la solución del problema pero si nosotros tomamos esa herida y aplicamos pintura sobre la herida porque tenemos que siempre vernos bien y estaría antes esa herida va a continuar deteriorándose y va a afectar áreas más grandes en nuestras vidas a menos de que sea tratada correctamente va a continuar a causar daño y destruir nuestras almas heridas heridas del alma ya sea que sean grandes o sean pequeñas si las dejamos sin ser tratadas eventualmente influenciarán nuestras vidas en más maneras de lo que nosotros podamos reconocer así que el segundo método que Satanás usa para robar nuestra identidad se llama mentiras centrales las mentiras centrales se forman de esta manera somos heridos por alguien o algo no sabemos cómo tratar con esto así que rápidamente pintamos sobre la herida y el enemigo viene y nos ayuda a interpretarlo hay tres tipos de mentiras que nosotros creemos creemos mentiras acerca de Dios creemos mentiras acerca de nosotros mismos y creemos mentiras acerca de otras personas pueda sonar de esta manera si Dios realmente me amaba entonces ¿por qué esto sucedió en mi vida? o esto es mi culpa si yo no hubiera hecho aquello o si yo no me hubiera puesto en aquella situación o si yo no me hubiera comportado de esa manera esto nunca hubiera sucedido así que esto me lo merezco esto es mi culpa o yo nunca puedo confiar en nadie las personas van a lastimarme y me van a abandonar todo hombre en mi vida va a dejarme toda mujer va a lastimarme a lo mejor a lo mejor alguna de estas cosas le suenan familiar la Biblia dice Satanás era un asesino desde el principio él no está en la verdad porque no hay verdad en él y cuando él habla una mentira él habla de su propia naturaleza porque él es un mentiroso y el padre de mentiras estas son palabras muy fuertes él es un asesino desde el principio su arma primordial en contra de nosotros son las mentiras él va a torcer la verdad y va a quitarnos la libertad de esa manera y el campo de batalla para todo esto es en nuestras mentes las heridas del alma se vuelven mentiras centrales y de esas mentiras nosotros desarrollamos lo que se llaman fortalezas fortalezas en nuestras mentes una fortaleza es una manera de pensar que influye en nuestro comportamiento nosotros creemos que esta es la manera en que yo soy o que simplemente es la manera en que las cosas son pero esa creencia es contraria a la palabra de Dios y a las promesas de Dios y la verdad de Dios así que una fortaleza se forma de esta manera primero hay un evento negativo puede ser pequeño o puede ser grande pero lastima humilla nos traiciona por ejemplo un adulto quien debió de haber tomado cuidado de usted cuando usted era pequeño le causó daño físicamente y emocionalmente luego usted fue a la escuela y usted simplemente no entendía tan rápido como los otros chicos y luego en algún tiempo cuando entró a la preparatoria cuando todos se vuelven malos ellos empezaron a burlarse de usted y usted no fue incluido entre el grupo popular y luego usted fue a la secundaria y no importa cuánto tiempo usted intentó usted nunca entró al equipo o entró al club de drama usted no era parte de los chicos populares finalmente se acabó la secundaria y usted fue a la universidad pensando que la vida iba a ser diferente ahora pero las cosas se salieron de mano y antes de que usted lo supiera usted estaba embarazada o a lo mejor usted tuvo una aborción o a lo mejor usted tuvo que salir de la escuela y regresar a casa y cuando usted regresó a casa su papá le vio y le dijo yo sabía que tú nunca ibas a llegar a ser alguien a usted le urgía salir de ahí rápidamente así que la primera persona que vino quien le hizo a usted sentir especial quien mostró interés en usted usted se casó con esa persona pero eso no funcionó tampoco y ahora usted está divorciado o usted todavía está soltero y se está preguntando ¿qué es lo que está mal conmigo? Algo sucedió en la iglesia alguien en quien usted confiaba murmuró en contra de usted y dijo alguna cosa que no era verdad y usted fue herido y yo puedo continuar de esta manera toda la noche así es como las fortalezas se forman en nuestras vidas una vez que una mentira central se desarrolla y la creemos nosotros vamos en camino a formar fortalezas así que ahora desarrollamos un mecanismo para protegernos a nosotros mismos de ser heridos empezamos a pensar yo voy a construir algo alrededor de mí no es algo consciente de hecho simplemente nos empezamos a comportar como que si nosotros estamos protegiéndolos a nosotros mismos y formamos paredes para protegernos a nosotros mismos yo empiezo a pensar nadie me va a lastimar de nuevo yo nunca voy a confiar en alguien yo no soy lo suficientemente bueno nadie me va a escoger a mí yo ni siquiera voy a intentarlo porque yo simplemente sé que yo voy a fracasar de nuevo y nuestros mecanismos de defensa empiezan a empujar a las personas lejos de nosotros lo cual reenforza la creencia que tuvimos al principio que nadie quería estar con nosotros y ahora la mentira que yo creí la mentira que nadie quiere estar conmigo o que no le importa a nadie ahora se ha vuelto una profecía autocumplida y yo no puedo entender por qué es que todas mis relaciones terminan de la misma manera por qué es que las personas me abandonan por qué es que nadie quiere estar alrededor de mí lo que reenfuerza el sentimiento negativo que yo tenía acerca de mí mismo esta es una fortaleza y va a continuar lastimándonos mucho más tiempo después de que sucedió la ofensa original la semana pasada yo compartí con ustedes un poquito acerca de mi niñas compartí con ustedes de que mi padre me lastimó físicamente y emocionalmente de que mis padres se divorciaron y fue horrible y muy traumático que yo crecí y tuve que ser responsable y aceptar responsabilidades de adulto y viendo a mi madre quien estaba luchando para poner comida en la mesa y ser mamá y papá en el mismo hogar me hizo a mí decidir que yo nunca iba a encontrarme a mí misma en esa situación yo puse mi pequeño corazón quebrado en un lugar seguro y decidí que yo nunca se lo iba a dar a nadie más para que me lastimaran o que yo iba a ser retenida por mis circunstancias como usted puede ver mis circunstancias habían tenido un efecto profundo en mí yo tenía unas serias fortalezas y las mentiras que yo había creído acerca de Dios y acerca de mí misma y acerca de otras personas moldearon la manera en que yo me comportaba y moldearon mis planes para el futuro y no eran planes muy espirituales o dignificados pero se los voy a compartir yo decidí en mi mente que me iba a graduar de la escuela secundaria y me iba a volver una abogada y yo iba a destruir a todo hombre quien estuviera maltratando a su familia y yo quería clavarlos a la pared y verlos retorcerse cuando yo contemplaba la idea de volverme una esposa o una madre yo me burlaba de esa idea eso no era parte de mi plan para mi futuro y con esto en mente yo fui a la universidad y a la escuela de leyes y después de algún tiempo tenía un grupo de amigos y yo conocía a Peter mi esposo así que usted sabe cómo va a terminar esta historia pero le diré aunque él era guapo y tenía una gran sonrisa y ojos azules yo no estaba siendo engañada por como alguien se veía yo seguía pensando yo solo voy a darte un par de meses y tú vas a equivocarte y te voy a atrapar en el acto pero él pasó muchos meses esforzándose en ser solamente mi amigo y para mi sorpresa muchos meses más esforzándose en volverse mi novio y déjeme decirle esto no fue fácil yo era como un puerco spin yo era cínica yo era desconfiada y yo tenía un revólver 38 en mi bolsa y yo sabía cómo usarlo así que las fortalezas son muy sutiles y pueden controlar nuestras vidas y nosotros nos hacemos socios con el enemigo para sabotearnos a nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta así que Peter y yo fuimos novios por tres años hasta que finalmente me convenció a casarnos pero fue como cuatro años más y yo recuerdo el día antes de que yo creyera de que este hombre nunca me iba a abandonar ¿se puede usted imaginar qué tan difícil debió de haber sido para él el probarme a mí una y otra vez que él me amaba incondicionalmente de que yo era lo suficientemente buena de que él me quería a mí por quien yo era yo le doy gracias a Dios casi todos los días de mi vida de que él envió a ese hombre a mi vida porque yo no creo que ninguna otra persona hubiera podido persistir yo creo que todos hubieran renunciado pero a través de Peter y luego subsecuentemente a través del nacimiento de mis hijas Dios empezó a sanar mi corazón es una de esas cosas que yo todavía estoy en el viaje y yo no creo que voy a llegar al final de ese camino de sanidad hasta el día en que Dios me lleve consigo mismo para ir a casa y estar con él a través de estas fortalezas en mi vida yo aprendí a comportarme de cierta manera cuando las personas me lastimaban y esas mentiras eran tan fuertes que aunque yo sé lo que yo sé hoy y aunque yo puedo estar delante de usted y decir lo que estoy diciendo aún pueden influenciarme e influencian las respuestas que yo tengo a las personas que me aman y las personas por las cuales yo tengo cariño si yo no estoy al tanto de estas mentiras y me protejo en contra de ellas todavía pueden influenciarme y todavía pueden lastimarme así que usted puede preguntarse ¿cómo puedo saber yo si le he creído a una mentira? ¿cómo puedo saber si hay una fortaleza influenciándome? es cuando nuestras creencias acerca de Dios y otras personas son contrarias a lo que la palabra de Dios dice y reconocemos ciertos patrones de comportamiento en nuestras vidas puede ser que haya una fortaleza si hay una área en su vida que usted simplemente no puede controlar usted puede tener una fortaleza si su respuesta natural en ciertas situaciones es la misma y no es una respuesta saludable puede ser que usted esté siendo influido por una fortaleza ¿cómo contraarrestamos estas cosas? tenemos que recordarnos a nosotros mismos de quien nosotros somos yo todavía tengo que recordarme a mí misma que Dios me ama tengo que recordarme a mí misma acerca de sus verdades tengo que decirme a mí misma de que he sido creada asombrosa y maravillosamente de que Jesús murió por mí y soy la hija de Dios lo que significa que yo soy una coheredera con Cristo lo que significa que el reino de Dios me pertenece a mí y la palabra me dice que soy amada incondicionalmente por mi Padre quien es un buen Padre y quien quiere buenas cosas para mí puede ser que usted haya tenido muchas relaciones fallidas puede ser que lo hayan despedido de muchos trabajos puede ser de que usted esté en un lugar donde usted no puede deshacerse de una adicción en su vida todas estas cosas pueden ser influidas por una fortaleza así que tenemos que identificarlas y verlas bajo la luz de la verdad ¿qué verdad? la verdad de Dios Dios tiene mucho que decir acerca de por qué Él nos hizo y quién Él quiere que nosotros seamos nosotros definimos la palabra libertad al principio de este curso al decir que la libertad es acerca de volverse la persona quien Dios nos hizo y nos redimió para que fuéramos pero esto significa que nosotros tenemos que conocer la verdad porque Satanás confía en el hecho de que nosotros no sabemos quién Dios dice que somos así que tenemos que saber y tenemos que creer verdades espirituales acerca de nosotros tenemos que creer lo que la palabra dice acerca de nuestro Dios y tenemos que creer lo que la palabra dice acerca de otras personas y cuando nosotros conocemos a Dios de esa manera nosotros podemos ver al enemigo nosotros podemos ver las mentiras y en su nombre podemos arrancarlas como hierba mala y deshacernos de ellas es una batalla veamos cómo dice la Biblia que debemos de luchar esta batalla en segunda de Corintios capítulo 10 las batallas con las cuales nosotros luchamos no son del mundo en lo contrario tienen poder divino para demoler las fortalezas nosotros demolemos argumentos y toda pretensión que se pone a sí misma en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivos todos los pensamientos y los hacemos obedientes a Cristo esta es una batalla por la manera en que pensamos las escrituras dicen que demolemos que demolemos argumentos y toda pretensión que se pone en contra del conocimiento de Dios nosotros tomamos cautivo todo pensamiento y hacemos ese pensamiento obediente a Cristo las escrituras nos dicen que si nosotros entendemos cuál es nuestra identidad bajo la luz de lo que la Biblia nos dice y si nosotros creemos eso entonces tenemos poder divino para demoler fortalezas en nuestras vidas el enemigo quiere hacernos menos de lo que somos a él le gustaría que nosotros fuéramos deshabilitados emocionalmente y que viviéramos de esa manera porque si él nos hace menos de lo que Dios nos hizo él va a prevenir de que nosotros hagamos obras para el reino algún propósito que Dios tiene para nosotros Dios nos hizo a todos diferentes únicos y él dice que él tiene propósitos para nosotros él tiene cosas que él ha preparado para que nosotros hagamos solamente tiene sentido de que si el enemigo quiere quitarle el viento a nuestras velas que él vaya a atacarnos en nuestras áreas habilidades de dones de fortaleza así que yo quiero pedirle esta noche que se asegure de que usted crea quién es que Dios dice que usted es que usted se aferre a su identidad en Cristo que se dé cuenta a usted cuáles son sus fortalezas y los dones los regalos que Dios le ha dado a usted para su reino y para sus propósitos la tercera táctica que el enemigo utiliza para robarnos nuestra identidad es a través de patrones de vida estos patrones son los patrones de comportamiento de su familia de origen así que ya sea que a usted le guste o no su madre y su padre su abuelo y su abuela todos en su vida contribuyeron a quien usted es hoy lo bueno lo malo y lo feo todo contribuye a quien nosotros somos bueno algunas veces podemos ver de regreso y ver estos patrones de comportamiento y ver que van hacia atrás en generaciones abuelos y viceabuelos un poquito como ser un aquí aquí en Texas pero algunas de estas cosas patrones de vida no son necesariamente malos no son necesariamente cosas de las cuales queremos desviarnos puedan ser cosas buenas a las cuales queremos aferrarnos y continuar con esas cosas es lo que hacen nuestras familias únicas pero a veces hay cosas en nuestra familia de las cuales si queremos alejarnos cosas como la violencia adicciones abuso de cualquier género y muchas otras disfunciones cuando finalmente nosotros llegamos a tener suficiente edad para irnos de casa y movernos y decimos gracias a Dios ya terminé con eso voy a dejarlo atrás y voy a salir adelante pero mientras que usted se aleja de esa situación de lo que usted no se da cuenta es de que existe este baúl lleno de cosas emocionales que ha sido empacado con todas sus cosas está muy bien cerrado bajo llave y pueda que usted no sepa que está ahí otras personas pueden saber pero usted a lo mejor no sabe que está ahí así que usted sigue hacia adelante y algún día algo sucede que hace que las cerraduras de este baúl se abran y de repente todo tipo de cosas empiezan a salir de este baúl así que es importante que nosotros hagamos la debida diligencia y que veamos a nuestra familia de origen y veamos a comportamientos que a lo mejor nosotros aprendimos y que a lo mejor trajimos con nosotros que vino de ellos que pueda ser destructivo en nuestras vidas la mayor parte del tiempo las cosas que nosotros traemos con nosotros no son cosas malas o negativas simplemente son diferentes pero aún eso es importante de entender porque es un lugar donde puede haber fricción y malentendidos y Satanás puede empezar a atacarnos en ese lugar si nosotros no nos protegemos en contra de eso cuando yo era pequeña esta era la manera en que nosotros manejábamos conflicto en mi familia se nos animaba que fuéramos a la persona que nos estaba causando molestia y que habláramos que platicáramos acerca del problema éramos muy respetuosos las cosas a lo mejor se calentaban un poco pero nunca se salían de control y mi madre trataba con problemas de la misma manera si nosotros hacíamos algo que ella quería corregir usualmente podíamos identificarlo se veía un poquito como una tormenta en el verano primero veíamos nubes en el horizonte y mientras que se acercaban a lo mejor escuchábamos un poquito de truenos y luego había unos relámpagos y antes de que los supiéramos llovía bien fuerte y luego la tormenta se acababa salía el sol y el cielo se veía hermoso y era un día hermoso y azul así es como yo aprendí a tratar con conflicto mi esposo creció en una familia donde nadie nunca decía algo que fuera una confrontación hacia la otra persona cuando yo lo conocí yo pensé este es el ejemplo más increíble de autocontrol que yo he visto en toda mi vida nunca nadie levantaba sus voces lo que Peter aprendió es que si algo sucedía entre uno de sus hermanos o hermanas él tenía que simplemente pretender de que no había sucedido no había un foro para ello él tenía que barrerlo bajo la alfombra y pretender de que nunca sucedió así que un día nos llegamos a casar Peter y yo y decir de que fue un reto para nosotros entender cómo manejar conflictos es una subestimación yo solamente quería dejar que lloviera para que la tormenta se acabara pero Peter en contraste ni siquiera reconocía de que había una nube en el cielo yo creía que uno no debería de ir a dormir cuando uno esté enojado él se iba a dormir esperando que cuando él se despertara al día siguiente el clima iba a estar perfecto solo para darse cuenta de que no todavía había una nube de lluvia en el horizonte así que tuvimos que redefinir lo que iba a funcionar para nosotros los patrones de la vida intervienen de diferentes maneras en nuestras vidas este es otro patrón de vida yo no puedo creer lo que me está sucediendo a mí en mi trabajo anterior había esta persona que me molestaba mucho nunca estaba de acuerdo conmigo y finalmente me deshice de ellos porque me fui y ahora estoy en mi nuevo trabajo y esta persona se ha reencarnado en la forma de alguien más cuando reconocemos patrones destructivos cuando reconocemos retos en nuestras relaciones vale la pena ver hacia atrás y ver cuál es la fuente de ese patrón cuál es la causa principal para que podamos regresar y trabajar en ello puede ser que veamos atrás a las cosas en nuestro pasado que no nos gustaba y sentirnos tan aliviados de que ya están en el pasado pero déjeme decirle que a lo mejor están en el pasado pero todavía están en el baúl a menos de que las hayamos llevado a Dios y hayamos permitido que Dios trabaje en ellas que las limpie y que nos sane de esas cosas si no hacemos esto arrastramos estas cosas con nosotros a nuestros trabajos a nuestros matrimonios a las vidas de nuestros hijos y a nuestras relaciones con otros amigos y los patrones nocivos y destructivos que cargamos con nosotros continúan haciendo desastres en nuestras vidas continúan lastimándonos y continúan lastimando a las personas alrededor de nosotros pero Dios quiere liberarnos de todo eso así que que es lo que nos está deteniendo que nos está deteniendo es simplemente entregárselo a él y decir Dios yo me rindo bueno yo tengo que ser dueño de algo antes de que yo pueda deshacerme de ello si yo no me hago responsable de mi pecado o si yo no me hago responsable de mi dolor o mi falta de perdón yo no puedo entregárselo a Dios y hasta que yo haga eso Dios no puede trabajar en ello y yo no puedo ser sanado de ello ahora cuando yo tengo un problema yo rehuso ser responsable por ese problema o reconocerlo que cree que usted que pasa Adán y Eva nos dieron un regalo cuando ellos se equivocaron todos ustedes conocen la historia se comieron la manzana Dios vino y él les hizo una pequeña interrogación a ellos ella le echó la culpa a él él le echó la culpa a ella ambos le echaron la culpa a la serpiente nosotros todos somos culpables de echarle la culpa a alguien si yo entra a un cuarto lleno de niños pequeños y algo está quebrado o regado usted ni siquiera tiene que preguntar qué sucedió antes de que ellos empiecen a echarse la culpa unos a otros y lo curioso es que no tuvimos que enseñarles a hacer esto ellos nacieron con el conocimiento de que si le he hecho la culpa a alguien más entonces yo no voy a tener que recibir las consecuencias así que a veces es muy difícil enfrentar a nuestras luchas y tratar con nuestras luchas porque estamos atrapados en un ciclo de culpa la culpa suena de esta manera yo no estoy bien y es tu culpa yo no estoy bien y es por estas circunstancias en mi vida que causaron esto algunas personas simplemente no van a aceptar responsabilidad ellos simplemente no se hacen responsables de eso que los está consumiendo y es muy difícil el poder avanzar si nosotros pensamos de esa manera y nos comportamos de esa manera la verdad es que a veces nuestras circunstancias son malas son terribles y a veces si es la culpa de alguien más y la mejor manera en que nosotros podemos tratar con esto en ese momento es alejarnos de esas circunstancias a veces es necesario que nosotros nos separemos de ambientes nocivos para que podamos ser sanados emocionalmente y físicamente así que yo no quiero menospreciar la realidad del hecho de que a veces realmente estamos atrapados en un lugar o una circunstancia de las cuales tenemos que apartarnos y el primer paso hacia la sanidad va a ser alejarnos de esa circunstancia pero lo que necesitamos saber es que sin importar cual sea nuestra circunstancia y sin importar lo que otras personas hacen en nuestras vidas nosotros podemos ser libres todos en este auditorio pueden ser libres sin importar cual sea sus circunstancias y no importa quien esté en su vida porque nuestra libertad no depende de otras personas las buenas noticias es que nadie puede retenerme a mí de ir a Dios con cualquier problema con el cual yo esté tratando y rendírselo a Él y en su presencia permitirle a Él que traiga sanidad a mi vida y si yo todavía siento dolor por algo que alguien me haya hecho y yo no los haya perdonado a lo mejor tenga que perdonar a esa persona y liberarlos de eso para que no continúe lastimándome tratamos con perdón profundamente en Kairos porque el perdón es más fácil decirlo que hacerlo acaso no todos sabemos eso pero Dios es claro el perdón no es una decisión el perdón es obligatorio y si no aprendemos a perdonar se vuelve en un obstáculo entre nosotros y nuestras relaciones se vuelven un obstáculo entre nosotros y Dios así que Satanás trata de usar los patrones de vida para robar nuestra identidad y hacernos creer que siempre ha sido así en mi familia así que siempre va a ser así para mí pero esa es una mentira la cuarta estrategia que él usa es una opresión demoníaca el otro día alguien llamó a ordenar una pizza y la persona que contestó el teléfono tomó la orden y luego le pidió la información de la tarjeta de crédito y cuando le pidió el código de seguridad a la persona del otro lado de la línea dijo 666 de repente las cosas se pusieron muy calladas y la persona escuchó a la otra persona en el restaurante decir yo creo que el diablo acaba de ordenar una pizza ¿qué debo de hacer? así que vamos nosotros a realmente hablar acerca de demonios ¿realmente tenemos que hacer eso? sí tenemos que hacerlo porque ellos son verdaderos antes de que Dios hiciera al mundo hubo esta revuelta en el cielo un golpe de estado fallido y cuando concluyó Dios echó afuera a el ángel Lucifer y un tercio de los ángeles fueron con él y desde entonces ha habido una batalla cósmica por las almas de los hombres ahora en otros continentes como África y Asia y Sudamérica las personas no tienen un problema tratando con la idea de el bien y el mal y aceptando de que hay fuerzas malvadas que están obrando y de hecho muchas veces les ayuda a entender lo que está sucediendo alrededor de nosotros en el mundo que no podemos explicar pero aquí en el occidente nosotros somos muy intelectuales y muy culturales y todo tiene que tener una causa natural o una explicación científica de otra manera no lo vamos a creer pero que es lo que hacemos con los 61 versos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de demonios yo tengo algunos versos que he sacado del Nuevo Testamento acerca de los demonios leamos estos Mateo 8 16 y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos Marcos 4 verso 14 y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios y luego Marcos 6 verso 12 y saliendo predicaban a que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban luego Marcos 16 y estas señales acompañarán a aquellos quienes creen en mi nombre ellos echarán fuera a los demonios típicamente cuando nosotros hablamos acerca de demonios las personas caen en una de dos categorías una categoría no creen que el diablo es verdadero o los demonios son verdaderos y luego está la otra categoría de aquellos quienes creen que hay un diablo detrás de todos los arbustos y que todo es la culpa del diablo así que aquí hay una pequeña historia había un pequeño niño llamado Jeremías y a él le gustaba ir al jardín del vecino para jugar a pesar del hecho de que su madre le había dicho repetidamente de que él no debía de hacer eso a ella realmente le molestaba la desobediencia de él y un día le dijo Jeremías ¿por qué continúas desobedeciéndome cuando yo te he dicho que no vayas al jardín del vecino? él le dijo mami el diablo me tienta y luego yo no sé qué hacer y ella le dijo bueno nosotros podemos arreglar eso Jeremías de ahora en adelante cuando el diablo te tiente tú vas a decir en el nombre de Jesús Satanás detrás de mí y luego vas a estar bien así que ella puso una cerca alrededor de su jardín y esto funcionó por un tiempo y un día ella se dio cuenta que había un gran hoyo en su cerca y Jeremías está del otro lado jugando y ella lo llama y le dice Jeremías ven aquí ¿fuiste tentado de nuevo? y él dijo sí mami ella dijo Jeremías ¿qué fue lo que yo te dije que hicieras? él dijo mami yo lo hice yo lo hice cuando yo fui tentado dije en el nombre de Jesús Satanás detrás de mí y luego cuando él se puso detrás de mí él me empujó a través del hoyo C.S. Lewis dijo ya sea que nosotros le pongamos mucha atención al diablo o si le ponemos poca atención al diablo al diablo le agradan de igual manera ambos resultados porque lo que hace es que disminuye la realidad de la maldad ningún extremo es verdad hay un medio terreno necesitamos tener un entendimiento balanceado de quién es el diablo hay un mundo espiritual con ángeles y demonios el diablo es verdadero y él quiere robarle su almuerzo pero Dios nos ha dado poder y autoridad sobre él en Lucas 10 verso 19 mirad os he dado autoridad para ahoyar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño y en Lucas 10 verso 27 leemos que los 72 regresaron con gozo y dijeron señor aún los demonios se someten a tu nombre la semana pasada usé el ejemplo de qué pasaría si dejamos la puerta principal de nuestra casa abierta y luego cuando regresamos hay alguien ahí robando nuestras cosas aunque aunque él no tenía el derecho de estar ahí si nosotros dejamos las puertas de nuestros corazones abiertas es un lugar donde el enemigo puede entrometerse Pablo dice en Efesios 4 no le den al diablo una entrada lo que significa por implicación de que hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestras vidas que le da una entrada al diablo cosas como amargura enojo celos orgullo duda falta de perdón una desobediencia consciente mentiras pecado sexual adicciones y muchas otras cosas estas cosas evitan de que nosotros disfrutemos la libertad en Cristo y le dan al diablo una entrada en nuestro corazón las buenas nuevas acerca de todo esto es que el enemigo no puede detenernos de ir a Jesús y aceptar ese regalo de perdón que él tiene para nosotros y aceptar la libertad que él tiene para nosotros cuando nosotros tomamos la decisión de rendir nuestras heridas a Dios serán sanadas si nos involucramos en ese viaje y caminamos ese caminar con el Señor él nos sanará la cosa que nos detiene es nuestro orgullo así que tenemos una decisión que tomar podemos escoger alinearnos con las mentiras del diablo o podemos escoger creer las verdades de Dios nosotros podemos escoger podemos escoger creerle al diablo y luego vamos a continuar en nuestro dolor y usted sabe que el dicho dice que las personas en dolor causan dolor a las personas así que vamos a continuar causándole dolor a las personas en nuestras vidas o podemos creerle a Dios quien dice que podemos ser libres de todo esto y el otro lado de ese dicho dice las palabras libres liberan a las personas pero nosotros tenemos una decisión en este tema libertad de la opresión demoníaca no se trata acerca de sacar al diablo de nosotros porque él nunca estuvo en nosotros pero se trata acerca de entender que el Espíritu Santo está en nosotros y si nosotros accesamos su familia si nosotros accesamos su poder en nuestras vidas él nos va a llenar con amor gozo paz paciencia bondad gentileza y autocontrol y el reino de Dios reinará en nuestros corazones y nosotros no tendremos ninguna puerta abierta y cuando el diablo quiera venir a tratar de influirnos la única opción que él tendrá es huir el ladrón viene a robar matar y destruir y todos son un blanco y él hace mucho daño pero si nosotros entendemos nuestra identidad en la luz de la verdad de Dios lo que la Biblia nos dice y creemos eso entonces tendremos poder divino para tomar de regreso nuestra identidad con el robo de identidad contemporáneo cuando alguien de hecho roba nuestra identidad requiere tiempo mucho esfuerzo y a veces aún tenemos que pagarle a alguien para que lo arregle pero como creyentes es mucho más fácil Jesús hizo el esfuerzo Jesús pagó para que esto se arreglara Jesús pagó para reestablecer nuestra identidad todo lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar lo que él hizo para nosotros y creer quien él dice que nosotros somos déjeme orar por nosotros Padre Dios tú nos hiciste en tu imagen y nos hiciste de una manera asombrosa y maravillosa para cosas buenas pero la vida es difícil las cosas no suceden que están fuera de nuestro control las cosas aún en nuestro control y nosotros cometemos errores y nos encontramos a nosotros mismos en un lugar donde estamos en dolor y esta noche solo queremos venir a ti y decir gracias que tú no nos dejaste en ese lugar gracias Dios de que tú enviaste a tu hijo Jesús para pagar el precio para que podamos aceptar el regalo para que podamos saber quién nosotros somos a quién le pertenecemos y quién nosotros somos en la redención de Cristo y Señor yo oro de que tú continúes hablando esta verdad a todas nuestras vidas todos los días ayúdanos a resistir las cosas del mundo ayúdanos a resistir el enemigo quien quiere robar nuestra identidad y hacernos menos de quien tú quieres que nosotros seamos te amamos Señor y te damos gracias por amarnos primero en el nombre de Jesús oramos amén 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 Gracias.